aquí les traigo un video y el día de hoy estamos con Road to Wither el capítulo 2 y aquí a mi derecha tengo a bueno izquierda tengo a derecha tengo a izquierda tengo ya pero a su amigo como Santiago te vas a presentar bien search o te despedimos de la serie yo me estaba presentando bien tú no me quisiste presentar te estoy presentando y aquí a nuestra derecha tenemos a y ahí es cuando dices searchcress muy bien pues aquí a nuestra derecha tenemos izquierda tenemos a searchcress y el día de hoy les vamos a enseñar unas cuantas cosas que hicimos porque si sabemos que hemos estado un poco ausentes de la serie pero es porque bueno tengo tengo bajo muchas excusas bajo la manga primero es que la compu como algunos suscriptores fieles que me siguen en twitter sabrán se me descompuso la compu entonces la tuve que llevar a arreglar y no pude grabar por un buen rato y después bajar todo otra vez luego search luego no quiere grabar y bueno ese es como lo principal no pero estamos aquí avanzamos un poquito si se pueden dar cuenta aquí tenemos este comida suficiente creo yo y aquí pues no no muchas cosas fui como a una mina ahorita les enseño cual mina y recolecte un poco de piedra para hacer de estas porque nos dijeron que querían que hiciéramos una casa en el lago y otros nos dijeron que hiciéramos una y arriba así que vamos a empezar con la difícil que sería la del lago porque pues no tenemos base ni nada y en los comentarios ustedes apoyen si si quieren que sea en el lago o si es arriba o si yo hago una en el lago y search hace una arriba o si yo hago una arriba y search hace una en el lago o sea como ustedes quieran pero vamos a empezar los dos haciendo la del lago para pues aprovechar el tiempo y aprovechar toda esta madera que tenemos también chequen a ver esta toda esta madera la sacamos de este bosque que estaba aquí al lado hoy mira es que de verdad cuántos animales hay siempre acabo matando y matando y lleno bueno también diles que aplanaste ahí arriba bueno sí pues ahí voy ahí voy espérate ven ven para acá voy miren todo esto estaba lleno de árboles así que quité todos así yo por mi parte escuchando musiquita solitos esto no me ayudó nada y dije pues por qué no hacer una una mina solita así que baje directamente hacia abajo bueno si no entonces hice una mina aquí directa así pum 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 y bajamos directamente hasta la bedrock entonces mientras iba bajando me encontré dos o tres minas en las que vamos a investigar en el siguiente capítulo creo yo porque este vamos a iniciar lo de la casa y yo creo que en el siguiente en la mina porque no sé quedarnos unos dos o tres episodios en la mina para recolectar bastantes cosas yo creo que está está bien queremos hacer también varios mecanismos les digo para que sea una serie que no termine rápido que no sea nada más ir a matar al Wither o sea yo sé que se llama Roto Wither pero el nombre es nada más por por la tradición así que vamos a ir matando mientras unas ovejitas mientras search nos platica qué reto vamos a hacer el día de hoy recuerden que ustedes nos dejan retos en los comentarios para hacer en el capítulo y esos retos si los perdemos o los ganamos depende que hagamos o sea por ejemplo si perdemos vamos a responder una pregunta que ustedes nos dejen en los comentarios y que también déjenos preguntas también si morimos nos pueden dejar preguntas y al que haya muerto si muero yo si muere search le pueden dejar una pregunta y vamos a responder dependiendo el número de veces que hayamos muerto pues tantas preguntas así que es una manera de interrelacionarnos con ustedes así que pues déjenos retos y preguntas en los comentarios a ver qué reto vamos a ver el que nos dejaron bueno nos comentaron creo que tenía más like o era el que más nos gustó es brincar desde un lugar muy alto y sobrevivir mediante un caballo o sea subirnos a un caballo justo antes de caer aterrizar en un caballo y justamente para eso tenemos cubetas de agua no pero ahorita las hacemos bueno pues hacemos una cubeta de agua cuántos tenemos tú tienes el hierro tengo cinco sí ok bueno vamos a hacer esto interesante porque pues qué chiste tiene aventarnos del caballo digo aventarnos desde una altura y simplemente caer en el caballo no o sea porque aquí pum caigo y bueno aquí no me sale porque tengo la espada lo tienes que hacer con la mano porque si lo tienes alguna otra cosa no te va a dejar entonces avientan y pum caer en el caballo por ejemplo ahorita no me salió es lo es lo que está entretenido no pero ahora para hacerlo esto un poco más entre ven salte para hacer esto un poco más entretenido vamos a hacer la altura específica para que si no lo logramos explotemos y muramos yo recomendaría que ser chiste esto cuántos niveles tienes experiencia tú 8 él tiene 8 yo tengo 17 entonces la verdad si me da un poquito de miedo morir pero pues lo vamos a hacer los dos yo digo que lo más alto posible por eso lo más o sea la altura mínima para que muramos o sea si con 20 bloques de caída ya morimos pues lo hacemos desde 20 bloques o simplemente nos aventamos desde toda la montaña pues también puede ser pero entonces hay que hacer un para arriba bien pero ven vente para acá para dormir de una vez para que no nos vaya a afectar ninguna otra condición como que llega un esqueleto y nos dispara en el aire y nos mate ok tenemos una de práctica te parece o sea hacemos una altura con la que no nos matemos y pum lo intentamos hacer y si no ni modo o sea nada más una una vez intento porque la verdad yo nunca he hecho esto si pues es nada más apuntar bien hacia abajo y empezar a picar como loco el de poner el agua bueno por lo menos yo así le hago a ver voy bueno aquí tenemos lana ven vamos a hacer aquí directamente las escaleras vamos a hacer mira ven aquí ya tenemos dos dos bloques de altura así que tres tú vete subiendo acá en el de acá te voy a dar unos 20 bloques ay qué fue eso tranquilos gatos a ver tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece ya gatos ya por favor sí los oyes sí sí los oyes parecen serpientes bueno te doy te doy todo esto sí ya ya lo voy a hacer con las hojas estas ay pues entonces dame a mí las piedras que te di no las rompas tengo muchas vamos a subir 20 bloques en total bueno gente ya tenemos aquí la altura perfecta bueno no perfecta bajamos tres bloques entonces se supone que ahorita no deberíamos morir si caemos al suelo espero que no porque se me deja tendríamos que responder la pregunta ahorita vamos a ver estás esta es como la de prueba ok vamos a ver si logramos el reto o si no así que a ver voy a intentarlo yo primero va a ver una dos tres ok me dio un dos tres oh muy bueno ok entonces vamos a subir ahora tres este bloques más y tengo miedo me confié porque el suscriptor que me mandó eso me dijo a ver 1 2 3 me dijo que él ya lo había logrado ya lo había hecho bueno si el suscriptor ya lo hizo entonces si se puede pero tengo 17 niveles de experiencia los cuales no quiero perder si será 21 o subimos otro más ok 2 más 1 2 está no a ver ahí está ahí está el caballo perfecto mientras si no se mueve lo hago a ver 1 2 vamos ya o vienes a verme te voy a ver espérame espérame déjame ay no mis 17 niveles ve a ver si siguen ahí suscriptor tan mala onda cuántos 7 lograste 7 bueno ya estamos pares voy yo no ahorita vas a perder tú espérate espérate que si me hace que la vez pasado no te salió y tuviste un madrazo y así a ver lo voy a hacer tres más por si acaso a ver ok 1 2 3 ah a huevo muy bien está más fácil este sí el caballo está medio difícil bueno ser ya superó su reto y no murió así que yo morí me pueden dejar una pregunta en los comentarios voy a responder pues entre todas las que me dejen voy a responder una que me agrade pueden preguntar lo que sea da lo mismo este intenten que sean cosas que no me han preguntado antes si si no saben que cosas me han preguntado entonces pueden ver el especial de 10 mil suscriptores creo que ahí creo que respondí preguntas entonces va pues para que no se vayan a repetir voy a intentar hacer una vez más el del estúpido caballo este o intenta el del agua no es que el del agua si me sale pero quiero superar mi reto y vencer mis miedos yo voy a hacer el del caballo es que el del caballo está muy difícil porque el estúpido caballo se mueve a ver va ahora sí mira desde aquí desde aquí 1 2 ahí está bien 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 lo logré a ver déjalo intento bueno por lo menos desde una altura de la que no me podía matar pero todo menos lo logré o sea el reto el reto está superado a la segunda pero está superado a ver vas inténtalo tú no te vas a si ok bueno search lleva años sin jugar y está más pro que yo pero bueno vamos a ir agarrando los materiales tienes idea de cómo vamos a hacer la casa pues todavía has dicho que querías como un círculo no mhm yo yo lo único que sé es que la quiero grande me gustan grandotas oh hay que hacerla bueno es que no sé cómo le gusta a tus suscriptores pero no a ellos les gustan mis diseños arquitectónicos la de mi serie de roto 50 es que de aquí tengo un plano un plano en el que me imagino demasiadas cosas a ver tú dime es que voy a voy a poner mi skin de albañil espérame es que puedo es que no sé se pueden hacer muchas cosas mmm mira podemos hacer un puente aquí en el centro o sea directamente aquí en el centro llegar lo más centrado que se pueda entre todas las islas que nos que nos rodean y hacer un cuadrado no muy grande un cuadrado de unos no sé 8 por 8 o 10 por 10 y bajar todo eso y cubrir con con vidrio y hacer como una parte subterránea y después hacemos puentes hacia las demás islas y como bases distintas bueno no sé yo yo lo único que sé es que nos va a quedar muy bien la casita verdad usted dígame dónde patrón y yo se la construyo oye eso es muy racista eh ah me equivoqué espérame creo que ah sí me equivoqué puse el otro no 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 muy mal a ver voy a voy a agarrar híjole para el puente yo creo que la esta la madera de abedul va a estar bien eh vamos a intentar hacerla circular que te parece si mira aquí ya empiezas nada más que no sé cómo hacer un círculo o sea para hacer círculos en minecraft es difícil porque no es como tal dar vuelta y ya a ver me voy a hacer un poquito más para adelante y empiezo a hacer el círculo o bueno no tiene que ser circular perfecta con que sea circular y rodee bastante y simétrica exacto no no tiene que ser simétrica después la simetría se la añadimos nosotros ok a ver yo creo que como por aquí y ahora voy a empezar a darle por aquí esto quieres que yo le vaya dando para el otro lado este sí ya si no les gusta cómo queda pues se aguantan porque no vamos a quitar esta cosa del agua e ir por cada madero que que se nos queda ahí abajo del agua mira qué bonito está quedando es una casa muy bonita va a ser nuestra primera casa porque van a ser varias casas la de la montaña si la quiero hacer estoy seguro o no sé si hagamos digo no no tengo idea apenas va empezando esto todavía estoy como muy emocionado apenas apenas comenzamos y no tengo muchos planes y muchas ideas ¿sabes si está quedando bien? no está quedando bien intenta mira tú que estás de ese lado intenta irte más extiéndete más porque la estás haciendo como muy muy redonda luego luego o sea vete vete como más para acá 1-3 1-2 ah ya yo la verdad no sé cómo lo estoy haciendo creo que la mía no es pareja es que aquí hiciste 3 aquí 2 aquí 3 aquí 2 aquí 3 aquí 4 sí por eso es ahí como caiga la verdad me gustan las casas que son simétricas pero también me gustan las que no son simétricas a ver como que luego las que son simétricas las encuentro un poco aburridas en cambio las que son asimétricas no sabes dónde puede haber cosas escondidas o así digo que no debería importarnos porque lo único que vamos a esconder vamos a ser nosotros ¿verdad? ah vamos a hacer un anuncio especial y es que vamos a estar invitando a distintos este youtubers a la serie youtubers que tengan obviamente xbox juan youtubers o varios youtubers y bueno obviamente no muy seguido porque pues es como nuestra serie pero sí pues un invitado especial de vez en cuando así que también nos pueden dejar en los comentarios a quien que tenga xbox juan les gustaría que invitáramos no sé le puedo decir a daniel o a álex o a loniux a davide son los que yo conozco pero si no conozco alguno pues ustedes también me pueden dejar a quien les gustaría que invitáramos obviamente no me vayan a decir gona porque me peleé con él entonces como que últimamente anda medio ya no ya no son amigos andamos enojados este y eso lo vamos a hacer cada vez cada ¿cuántos capítulos? cada diez capítulos por ejemplo y vamos a invitar también a suscriptores y para garantizar que van a estar los suscriptores pues esta casa está quedando muy padre ¿eh? hasta eso que ahorita no se ve, ustedes seguramente nada están viendo un pedazos de madera ahí estúpidamente colocados pero yo veo un futuro, yo veo una civilización ahora las estoy tratando de hacer perfecto ah perdón lo que les está diciendo, vamos a invitar suscriptores y esos los vamos a invitar igual como cada diez capítulos o sea cada diez capítulos invitamos a un youtuber cada diez invitamos a un suscriptor y ¿cómo vas a ganarte tu pase como suscriptor? pues simplemente los requisitos son muy fáciles lo único que tienes que tener es obviamente xbox one y minecraft este porque si no pues va a estar un poco canijo que juegues con nosotros y una cuenta en skype y que tu micrófono se oiga bien o sea no exigimos una calidad tremenda pero que se oiga bien porque voy a tener que que grabar tu audio o si puedes grabar tú tu propio audio con el audacity sería excelente esos son los únicos requisitos y también obviamente pues que vean la serie ¿no? y que sean activos entonces si les gustaría participar simplemente pues dejen comentarios de que les gustaría que hiciéramos en la serie o sea comentarios que apoyen a la serie como de no pues me gustaría que hiciera una granja de tal me gustaría que hicieran tal me gustaría que hicieran tal reto o dejarnos retos o dejarnos preguntas y pues los suscriptores más participativos son los que tendrán pase directo 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 con nosotros para jugar este en algún capítulo y igual hagamos alguna dinámica o no sé algo interesante haremos si también ¿tú qué propones? los que sean más activos y dejen los comentarios con más likes o más divertidos también si también recuerden apoyar si hay alguien que dejó algún comentario o algún reto padre recuerden darle su like en su comentario porque ahí es como nosotros nos damos cuenta que ese es el reto que quieren que hagamos o la cosa que quieren que hagamos o así entonces está bien también dejen preguntas y si preguntas yo creo que el pasado no deja pues que no morimos saben que somos muy buenos y no morimos bueno morí en este pero porque por tanto por accidente exacto el caballo se movió me dio una patada en el aire así que déjenle una pregunta muy manchada bueno no sé no se van a manchar no son tan mala gente yo sé que no o sí yo creo que sí quítate menso oye ¿cuál es la regla? cada vez que uno muera responde preguntas ¿no? sí entonces te puedo ir a matar y respondes ya preguntas también oh oh no bueno sí pero te vas a ver mal sí me vería mal no no voy a hacer eso quizás me espere a hacer hacer eso en el nether no ¿ya no hay más tablones blanquitos? ya los tengo ah ¿cuántos tienes tú? mmm tengo 53 de madera pura y 26 tablones ah pues hazlos todos tablones y pásame un stack o dos la parte divertida es que también la casa como está en el agua va a estar un poco difícil que nos ataquen los mobs entonces es como una cara segura porque pues como que no ah quítate imbécil ¿no ves que estoy matando ovejas? a ver aquí ya la vamos a ir cerrando ¿no? mmm o la quieres hacer más larga sí de ahí más larga no es que te digo esto va a ser una comunidad esto va a ser alexandría no quieres que va tú vete para allá espera es que déjame checar de aquí porque esto como que no está simétrico mira un reto padre sería de aquí lanzarte tocar el fondo y subir sin morir yo creo que ¿está hondo? está muy hondo oh pues si si quieren déjenos ese ese reto pero ya después cuando podemos tener alguna pocioncita o casco o algo así no yo creo que sí se puede eh sin sin poción ni nada sí está muy hondo de hecho hasta se podría que nos dijeran quédense a medio corazón bajen y suban espérame no es que ni se ve el fondo no 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 ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? me estoy muriendo ¿por qué te estás muriendo? Me estoy ahogando A ver, sigo, sigo Ya perdió Serge No me atreví a llegar hasta abajo Porque ya se me habían acabado Bueno pues ya Serge ya les dio un buen reto Si lo quieren usar, úsenlo con sabiduría Y si no, pues ni modo A ver, voy a la de allá A ver, esto Esto lo voy a hacer más largo para acá Hacia acá Y aquí voy a empezar a cerrar Mientras sigo como en diagonal Así, perfecto Haz las más largas Haz las de cuatro, las diagonal A ver, uno, dos Tres, cuatro A ver cómo va esto Pues va bien, me gusta Es un círculo muy grande Pero cuando ya esté O sea, no vamos a cubrir todo esto No crean que todo esto va a estar lleno de madera Esto es como lo que va a soportar a nuestra casa Nuestra línea de casa va a estar un poco más en el centro Y es que no sé O sea, igual nos sale una creación padre O igual ya la cagamos Pero Ok, bueno ya tenemos nuestra primera Pequeña parte de nuestra casa Nuestra primera pequeña comunidad ¿Y qué dices? ¿Nos vamos por unos árboles y en el siguiente capítulo le seguimos más? O O minería Porque la verdad a mí siempre me gusta hacer las casas primero Pero pues no sé Podemos ir a minar Porque si nos metemos a minar Tengan en cuenta que vamos a estar Unos dos o tres capítulos minando Yo creo que hagamos una pausa Conseguimos más madera Y Y le sigamos Pues que ya llevamos mucho tiempo de capítulo Vamos por eso Para el siguiente capítulo Ok, entonces hacemos una pausa aquí O sea, acabamos el capítulo aquí Vamos por madera y le seguimos Sí Ok, bueno pues entonces vente aquí para despedirnos Serge nos va a dar un refrán antes de despedirnos Ay, no, no me sé ningún refrán Bueno, a ver ¿Cómo era? El que madruga, Dios lo ayuda Gracias por ver chicos Un saludo Adiós Clavado ¡Gracias!